Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos reencontramos en una jornada bastante calurosa debido a una masa de aire cálido que se apoderó de la zona central. Hoy la mínima fue de 19 grados, 2 décimos y la máxima alcanzó los 30 grados y continuará en ascenso. Como podemos ver aquí en el satélite, el tiempo se mantendrá bueno el largo de la semana en el centro y en el norte. Tenemos tan solo un sistema transitando por el norte de la Patagonia que afectará a la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, para mañana tendremos una jornada espectacular con cielo parcialmente nublado, una mínima de alrededor de 20 grados y con máxima en aumento tendremos alrededor de 34 grados. En un ratito nada más veremos cómo continuará el tiempo hacia el fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!